¿Cuál es el vuelo de las 9.20? A las 8 menos 10 de la mañana. Tenemos un vuelo a las... a las 9.20. La puerta de embarque cierra a las 9 menos 10. Depende de Irene para coger el avión. Le he dicho que me diga dónde está, dónde es ella, que yo no lo sé. Así que, yo os iré contando. Oh, Oh-oh, Oh-oh, Oh-oh oh. And, no matter of time, you will always stars. Oh-oh, Oh-oh, Oh-oh Oh-oh, Oh-oh oh, Oh-oh oh, Oh-oh oh. Oh-oh, Oh-oh... Oh-oh oh, Oh-oh oh, Oh-oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!